No lo trates, no No me trates de niña Sé que tú tienes a otra Mami, no hay algo más que me ¿Qué estás? ¿Qué estás? Dale, dale, dale Yo me siento humo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chima me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Hoy es libertino, le toca a mí Con el reto limpio, soy culpable Lo vivo a mi manera De gritarme si me pides madera Me dices que lo estás dando bandera Tú hablas como si me conociera No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí No me trates de engañar No me trates de engañar No me trates de engañar Cuenta clarita, mi vida Me tienes loquido Con esa salida Y arriba, mi vida Mami, estás dura como la rapida Tan tan caliente Tan caliente que en tu salida Y a mí me quieres para mí Y a mí me quieres para mí Me pide por favor Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un vado alero Tengo un corazón Y merezco el amor Y merezco el amor De un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienesizada Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que Da intentando pa' ver si confieso Yo no tengo en mí Mamita, tú sabes lo que Da intentando pa' ver si confieso Hey, hey, hey Na mean, na mean, na mean Hey, boom, yeah Sigitari, daley, daley Hey, hey, hey Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?